Un cordial saludo a quien les habla Gilberto Pulgarín nuevamente desde entufinca.com haciendo actividades en la finca que tienen que ver con el manejo agronómico de los cultivos. Hoy en un cultivo de café con 5 meses de edad íbamos a hacer el proceso de encalamiento de acuerdo al análisis de suelo para mejorar la absorción de nutrientes. Ideal tener entonces el plato limpio para lograr que la cal pueda tener contacto directo con el suelo y hacer la aplicación de acuerdo al análisis de suelo pero también de acuerdo al requerimiento del cultivo. La dosis y el producto se hace de acuerdo a la recomendación que dé el análisis de suelo. Importante tener presente que el encalamiento se debe hacer en momentos en los cuales tengamos muy buena humedad en el suelo o que estemos en un periodo en el cual nos permita la incorporación de la cal. Tener el suelo o el plato en este caso limpio para que nos permita hacer muy buen contacto de las partículas de la cal para que tengamos el efecto deseado. Esta es una tarea que se debe de hacer de acuerdo al análisis. Es decir, un exceso de algún producto que nos... Gracias.